Hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal y a su sección Conóceme Mejor, donde cada jueves les traigo un History Time Sin embargo, además también es una sección aquí en mi canal donde yo además de contarles historias de cosas que hayan pasado en mi vida antes de yo ser youtuber y durante, o sí, durante soy youtuber pero que ustedes no lo saben, además también estoy pues en ocasiones hago de esta sección mis pensamientos o como soy, como pienso, que creo sobre diferentes cosas a modo personal, como veo las cosas, en fin porque de eso se trata y por eso se llama la sección Conóceme Mejor Bien, esta sección mis amores es para las personas que sean nuevas por aquí que les doy la bienvenida, por supuesto que sí, porque cada día somos más bellísimos por aquí y la familia bellísima crece, además entonces mis amores, me encanta esta sección es una de mis favoritas, pero también es de las favoritas de ustedes según lo que ustedes me dicen en los comentarios, así es que sin más temora y viendo ya el título, pónganse cómodas, este tipo de videos de los jueves normalmente suele durar entre 20 a 30 minutos por petición de ustedes y ya ustedes saben, empezamos Pues bien mis amores, como vieron en el título, el día de hoy voy a estar conversando con ustedes sobre mis creencias a modo general me parece que este video es el ideal para traerlo en estas fechas pero no voy a limitarme solamente a lo que son mis creencias en cuanto a lo religioso solamente sino a un sin fin de temas que creo yo al respecto de diferentes cosas así es que ya ustedes saben por dónde va la cosa pero vamos a comenzar por lo más interesante que es lo que ustedes probablemente quieran saber más que nada normalmente yo haría este, bueno, dejaría esta pregunta más o menos para la mitad o el final para que se queden hasta el final pero bueno, en fin, vamos entonces a darle lo que ustedes quieren vamos a comenzar entonces el tema de mis creencias a modo espiritual primero, creo yo en, por ejemplo, en los muertos o que los muertos salen o que, cosas así por el estilo recientemente cuando mi suegra estuvo aquí visitándome ahora la última vez, estuvimos conversando sobre mi suegro que en paz descanse ya yo les comenté a ustedes que el año pasado mi suegro pues falleció y mi suegra, ella tiene muchas creencias al respecto normalmente siempre que ella viene a visitarnos ella siempre anda con una foto en un marco pues de mi suegro y donde quiera que ella está a la hora de dormir la pone al lado porque según ella si ella no hace eso él no la deja dormir ni la noche esa es su creencia de ella ella dice que tiene como que mucho mal sueño no duerme bien se siente incómoda no sé qué cosa hablando nosotras entonces precisamente de eso en una ocasión yo estábamos desayunando ella y yo le comenté ven acá porque tú siempre tienes la foto ahí y si se le olvida se levanta a buscarla ella me explicó entonces eso es que si no la tengo al lado mío si no lo tengo a él al lado mío y ella habla de él como si él estuviera vivo todavía o sea incluso ella se pone a conversar con él en ocasiones o sea estamos desayunando ella dice mira tú ves el café como tú me lo hacía como a mí me gustaba y cosas así por el estilo entonces yo le comenté a ella que realmente a mí eso no me parecía que era ningún espíritu del muerto sino más bien una sugestión mental que ella misma se hace entonces ella se quedó así mirándome me dijo ¿cómo así? ¿tú no crees en los muertos? digo yo no así así no o sea en ese sentido mis amores yo no creo que los muertos andan deambulando así o sea no a mí no me cabe en la cabeza voy a recalcar mis amores es que todo lo que yo le voy a decir el día de hoy son creencias mías a modo personal ¿no? lo que yo creo y lo que yo opino de diferentes temas en cuanto a creencias y cosas así míos si usted que me está mirando tiene otro tipo de creencia no se sienta aludido al respecto no se sienta incómodo ni mal al respecto porque eso es simple y llanamente lo que creo yo cada persona tiene una creencia y un pensar distinto y no hay ningún problema con eso entonces es lo que creo yo lo que yo voy a decir el día de hoy entonces no se me vayan a ofender que normalmente este tipo de temas yo bueno pero creo que casi nunca lo he tratado precisamente por eso porque se tocan muchas susceptibilidades y las personas a veces son muy sensibles al respecto y si yo digo algo que no va acorde con lo que cree la persona que me está mirando comienzan entonces a sentirse mal en una ocasión lo hice hace como cuatro años un video similar y eso fue bueno terrible terrible entonces desde esa vez dije nunca más lo hago pero bueno les había prometido que iba a ser esta ocasión entonces me voy a tirar el agua caliente bien yo le dije a ella que eso para mí era algo que no tenía ningún sentido porque si las personas después que se mueren o por lo menos el alma de las personas después que se mueren pudieran andar deambulando para arriba y para abajo como si tal cosa fuera entonces estuviésemos llenos de espíritus por todas partes ahora bien lo que yo sí pienso es que en los primeros días después que una persona muere sí puede ser que el alma de la persona no haya o bien no sepa que ha muerto y tiene como que ese entre entre mes y que las personas que sean más sensibles al respecto alrededor o familiares de la persona es exclusiva porque eso es lo que pasa ese tipo de visiones solamente la tienen los familiares o familiares que quisieran mucho tuvieran muy cercana a la persona que muere porque otras personas en la familia que quizás no tuvieran una cercanía sentimental tan profunda con el fallecido pues no ven nada de eso entonces por ejemplo en el caso de mi suegra ya veo a su esposo porque imagínate tuvieron más de 40 años casados todo el tiempo permanentemente juntos todo el tiempo entonces es normal que ella sienta esa falta de él constante entonces claro es la persona que puede ver ese tipo de cosas entonces nada eso es lo que yo pienso o sea los primeros días puede ser que la persona o el alma de la persona todavía no parta del todo y es por eso que en muchísimas y diversas culturas se suele hacer unos rituales específicos después de la muerte de una persona para que su alma descanse en paz dependiendo de la religión que usted siga va a hacer unos días X hay religiones que lo hacen nueve días por ejemplo en el caso de los de los católicos y en el caso de los musulmanes otro tiempo en el caso de los judíos otro tiempo bueno así cada persona cada religión cada grupo religioso o cultura tiene un tiempo específico más o menos para pues velar sus muertos y que su alma vaya pues en paz ¿no? es lo que yo pienso ahora bien que después de meses y un año y algo así que la persona siga permanentemente pegada a la persona que más la quería o que más la extraña bueno yo no sé a mí me cuesta un poquito me cuesta un poquito creer eso o sea yo personalmente no creo en eso más creo que es más su gestión de la persona que extraña al fallecido yo creo que es más eso no sé o sea ustedes tendrán sus opiniones no sé o sea yo realmente lo que yo sí creo y en lo que yo sí bueno sí en lo que yo sí creo es que aparte de las las almas de las personas fallecidas también hay espíritus malignos llámese demonios llámese como usted quiera hay personas que le llaman extraterrestres hoy en día como usted le quiera llamar pero no son personas que hayan vivido en un cuerpo sino que son espíritus que no hayan tenido un cuerpo ¿me entendieron? quizás me explico bien y yo sí creo que ese tipo de espíritus que está siempre por ejemplo como que al acecho cuando una persona muere toma lugar de esa persona para engañar al familiar que queda con vida y que lo extraña más como le dije porque no es toda la familia que lo es sino simplemente y llanamente parte de la familia las personas que más lo extrañan entonces toma el lugar de ese fallecido y le hace creer a la persona que es el fallecido para alimentarse entonces del dolor y del luto de la persona que está viva y que sigue sufriendo en eso sí creo yo o sea hay espíritus malignos hay fuerzas negativas que se aprovechan del dolor humano y yo creo más en eso que en que una persona después que muere tenga años y años deambulando por todas partes o sea pero bueno es lo que les digo o sea cada persona tiene una creencia distinta yéndonos entonces por ese mismo lado creo yo o qué religión tengo yo ay 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 yo estoy entrando rápido a la cosa bueno mis amores esto va a ser un poquito complicado porque básicamente y corto yo no creo en ninguna religión después de haber conocido mil y unas religiones y haber estudiado mil y unas religiones pertenecido a diferentes grupos religiosos etcétera 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 les conté de eso en un video pues hace ya mucho tiempo nací católica porque nací bueno como dominicana que soy república dominicana la religión predominante es la católica entonces nací católica porque nací en una familia católica entonces me ponen me bautizaron desde pequeñita como a todos los niños por ejemplo en ese sentido así es que soy católica de nacimiento porque tampoco me dieron ninguna otra opción pero qué pasa de pequeña entonces mi abuela era una persona muy religiosa y por supuesto pues me puso a hacer todos los rituales católicos que eran necesarios o que ella pensaba que eran necesarios como la primera comunión como la confirmación como ir al catecismo asistir a la iglesia todos los domingos yo era parte del coro de la iglesia de mi iglesia cercana siempre era parte también de los de las fiestas patronales no patronales de las fiestas religiosas como por ejemplo hacían siempre una fiesta que era en navidad y yo siempre hacía era parte de esas fiestas digamos que yo siempre hacía de ángel me ponía mis alitas y yo vi unas fotos todavía que quedaban por ahí pero yo o sea vi que mi hermana la tenía pero no me acuerdo pero me tomaron fotos en esa época entonces me ponía mis alitas y yo ya sabe era parte del coro en fin que tuve una niñez católica porque así pues me criaron y me educaron ¿no? entonces ya después que yo comencé a tener un poquito más de conciencia de que había diversidad religiosa en el mundo entonces comencé a conocer otro tipo de cultura de religiones después de eso yo como más o menos en la adolescencia entre los 12 13 años más o menos estaba viviendo pues con mi tía entonces mi tía ya para esa época mi abuela ya era un poquito más mayor y pues ya no nos podía cuidar entonces vivíamos con mi tía o sea mi tía se mudó con nosotros para cuidarnos era mucho más joven ella era testigo de Jehová y teníamos una vecina además también nuestra vecina Justa se llamaba o sea su nombre era Justa un amor de persona que la recuerdo con un amor y un cariño porque era una persona excepcional con esto le quiero decir mis amores que no es la religión el problema sino las personas que lo conforman y como son seres humanos imperfectos cometen ciertos errores llamados pecados que hacen que diferentes personas tejen de creer en tal o cual religión básicamente por los errores que la persona que está dentro de esa religión comete es lo que yo pienso pero lo que les dijo o sea ella era adventista y era no testigo de Jehová perdón y era una señora encantadora era muy amiga de mi tía se pasaban toda la tarde ya ustedes saben en el patio tomando café y esas cuestiones entonces nada ya leían pues estudiaban hacían los estudios como decían ir a los estudios le llamaban a eso o sea que eran estudiar más o menos parte de la religión y cosas así por el estilo entonces yo estaba ahí porque estaba ahí y me enseñaban y aprendíamos iba al culto con ella me parece que eran los sábados el culto de los testigos de Jehová no me acuerdo bien y cosas así por el estilo no sé como un año o año y medio quizás quizás hasta dos años yo me la pasé visitando entonces en esa época lo que era la iglesia de los testigos de Jehová aprendí muchísimo aprendí todos los libros bueno en fin o sea que estoy en conocimiento bien y pleno de lo que es la religión como tal y hasta un momento X me gustaba me sentía cómoda o sea no sentía esa no sé me gustaba y luego entonces de eso yo comencé a tener un poquito no sé yo era muy curiosa yo soy soy todavía muy curiosa en el sentido religioso y me hacía muchas preguntas yo le decía pero ¿y por qué no se pueden hacer transfusiones de sangre? y si tu hijo o tu mamá se está muriendo tú lo vas a dejar morir entonces ella me decía sí porque si es el deseo de Dios y eso a mí no me gustaba esa idea a mí no me gustaba y esa fue la razón por la cual yo dejé prácticamente de asistir a los cultos de formar parte si se quiere yo no me bauticé en la iglesia de los testigos de Jehová aunque ella insistía constantemente y esa cosa pero yo estaba así como que ok vamos a ver porque realmente ese detallito a mí no me gustaba si usted es testigo de Jehová y me está mirando y si creen eso pues muy bien a mí eso no me gustó o sea yo dije ven acá yo no puedo dejar morir un familiar mío porque o sea eso yo no lo comparto en ningún sentido entonces imagínate si es una de las cosas principales de ellos y a mí no me gusta no podemos entonces luego de eso entonces yo comencé a visitar no mentira me comenzaron a visitar a mí los mormones y recuerdo como el día de hoy que ellos fueron ellos visitaban toda la calle todas las personas y ahí me llamó la atención un día que estaban hablándome de las cuestiones pero honestamente a mí lo que más me llamó la atención fueron los élder jajaja 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 ¿no te salió claro? estaba muy hermoso tú sabes ¿y quién le va a decir que no? nada comenzaron a enseñar el libro y estas cuestiones el libro de mormón y el ángel morón y no sé qué cosa y qué patatín y patata nada en un momento dado también me llamó mucho la atención comencé a formar parte entonces de lo que fue la iglesia mormona ahí yo sí me bauticé ya para esa época yo tenía unos 14 años más o menos fue antes de los 15 pero eran como unos 14 años más o menos que yo tendría que tener 14 15 algo así y ahí sí que se me bauticé yo duré más o menos como unos 2 años 3 años algo así más o menos no recuerdo muy bien pero fue un tiempo prudente formé parte entonces de lo que eran las ¿cómo se llaman? los grupos de jóvenes de los mormones llegué incluso a visitar casas y a en fin y no puedo decir realmente que hubo un momento o algo que a mí no me gustó o que algo me echó para atrás en ese momento no yo creo yo ni siquiera recuerdo por qué razón yo nunca más volví a asistir a la iglesia o qué fue lo que pasó ya no me acuerdo pero no fue algo así determinante que yo dijera después que ya yo soy adulta sí que me enteré de ciertas cosas que tienen por costumbre los mormones en Estados Unidos que a nosotros los que estábamos en República Dominicana nunca nos dijeron como por ejemplo que habían mormones en Estados Unidos que podían por ejemplo casarse con más de una mujer y cosas así por el estilo o sea a nosotros allá eso jamás nunca no lo explicaron ni nunca nos lo dijeron entonces no sé si es que ellos tienen una forma o un culto o una enseñanza a los que están fuera a Estados Unidos y otras a los que están dentro de Estados Unidos o sea eso jamás no lo dijeron todo lo contrario hablaban mucho de lo que era la fidelidad de pareja y toda esa cosa así que después que yo fui adulta bueno más adulta porque imagínate o sea con 14 y así un adolescente pues entonces yo eso no lo sabía pero entonces me enteré después la cuestión es que dejé de visitarles esa iglesia también bueno en fin que lo que les quiero decir a ustedes con esto es que yo llegué a visitar todas las iglesias posibles a vidas y por haberos o sea que tengo conocimiento pleno de qué es cada una de qué se trata cada una o sea no es que yo venga y le diga a ustedes no yo no creo en ninguna religión así directamente porque sí sin nunca haber visitado ninguna sin saber ni siquiera de qué se trata no 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 lo digo porque precisamente estudié cada una de las religiones luego entonces en la época en la que estuve en Egipto también estudié mucho lo que fue el Corán me leí el Corán completo estuve también pues bueno en fin y ustedes saben ya toda esa historia la cuestión es que a modo general de todas las religiones que yo que yo pude conocer todas tienen cosas buenas y todas tienen cosas malas todas me dejaron una buena enseñanza en un momento dado y otras no tan buenas que me hicieron entonces por ejemplo abandonar ese tipo de creencia a mis 42 años de edad hoy en día les puedo decir que yo no creo en ninguna iglesia en ninguna iglesia porque todas tienen un lado negro un lado oscuro todas todas en la actualidad todavía peor o sea se ha dado a conocer últimamente muchas otras cosas peores de las que yo en esa época de mi adolescencia incluso llegué a enterarme o sea hoy en día sabemos y escuchamos casos a cada momento de padres en la iglesia católica pero también en diferentes por ejemplo evangélica testigos de Jehová bendista que cometen cada clase de cosas no me voy a exponer demasiado en el tema porque ustedes saben que en youtube es un problema hablar de ciertos detallitos y temas la cuestión es que hacen cada clase de cosas que a mi me han hecho pensar y saber que yo no actualmente no tengo ninguna sujeción a ningún tipo de religión o culto X ahora bien yo creo en Dios sobre todas las cosas como decía el credo creo en Dios sobre todas las cosas creador del cielo y de la tierra o sea yo creo en Dios creo en también en los ángeles o sea no creo porque sea fanática o alabe o nada de eso sino que creo que existen creo que existe tanto lo bueno como lo malo creo que existen los ángeles como los demonios o sea si hay un bueno y un malo o sea es lógico hay veces que hay personas que dicen yo creo en Dios pero si tú le dices ay y el diablo dicen eso no existe entonces si ustedes creen en el cielo creen en el infierno o sea no hay un positivo sin un negativo o sea existen las dos vertientes ahora bien si nosotros los seres humanos estamos obligados o predeterminados a hacer una cosa o la otra ahí si no y ahí si vamos a poner un punto y seguido porque entonces quiero abarcar un poquito más en ese sentido hay personas que creen que todo que el destino ya está escrito y que todo está hecho y que todo está planificado yo no creo en eso y lo voy a decir claramente por qué porque Dios nos hizo a nosotros con libre albedrío eso significa que usted es quien elige que usted quiere hacer y las consecuencias la carga también usted en eso que yo creo entonces usted no puede decir por un lado Dios nos creó con libre albedrío con libre decisión o poder de decisión y por otro lado no ese era eso era así eso era el destino no usted tuvo elección y opción en cada camino de su vida en cada momento de su vida ahora que estoy haciendo así me acuerdo que yo tuve una persona que me leyó la mano dos personas en realidad y me dijeron todas las cosas que a mí bueno en fin voy a hacer un video de eso aparte díganmelo en los comentarios si quieren que les haga la historia de cuando me leyeron la mano y que me dijo y todo y todo y todo porque honestamente eso fue una historia de contar la cuestión es que les estoy diciendo entonces que usted no puede creer por un lado que todo está escrito que todo está hecho entonces sientas en su cama a esperar entonces que todo le llegue si es así pero eso no es así las cosas las elegimos nosotros cada camino de nuestra vida las elegimos nosotros elegimos con quién casarnos elegimos con quién no estar junto más elegimos cuántos hijos tener elegimos cuántos hijos no tener eso de echarle la culpa constantemente a Dios por todo lo malo que a uno le pasa o por todas las cosas que a uno le suceden por su mala elección y Dios es el culpable de eso para mí es algo irresponsable nosotros como seres humanos o sea no que yo salí embarazada sin querer no sin querer no usted no se cuidó o sea es que son cosas que a veces yo me pongo a pensar y digo no pero es que hay personas que les encanta como les digo no tener responsabilidad de sus actos me explico entonces todo lo que usted hace y le pasa en la vida es culpa suya responsabilidad suya y va a tener que pagar una consecuencia de lo que usted haga de sus actos porque es elección suya entonces de eso se trata todo o sea acción y elección ahora bien en el caso por ejemplo que hay personas que dicen sí pero es que a veces por ejemplo hay niños que son inocentes que no han hecho nada en esta vida y que le pasan cosas terribles y cosas así por el estilo sí en ese sentido yo la única explicación que le puedo encontrar a eso yo no creo que sea que Dios lo haga a propósito para que esa persona sufra en una persona tan pequeña sino que yo creo que eso es parte de las consecuencias de los actos de los mismos adultos o sea es lo mismo que estoy diciendo o sea si usted no puede tener hijos porque no tiene como mantenerlos y sabe que lo va a tener que tirar a la calle abandonarlos o lo que sea entonces no lo tenga porque no es obligado o sea los hijos se tienen si se quieren si se pueden si se pueden Emma ni siquiera si se quieren porque quiere quiere todo el mundo pero usted no puede no puede porque no lo puede mantener no puede porque no tiene la paciencia para criar un hijo si usted no tiene la paciencia para criar un hijo entonces lo va a maltratar constantemente mejor no lo tenga entonces hay veces que hay personas que piensan que tener un hijo es una obligación no y incluso usan la palabra yo cumplí cumplí con quién usted no tiene que cumplir con nadie usted lo tiene si quiere o sea es una elección de usted porque es usted quien lo va a mantener es usted quien lo va a educar es usted quien le va a tener que dedicar su tiempo a esa persona ese ser que usted trabaja esta vida entonces eso no es ninguna obligación eso es si usted quiere y va a tener cuantos hijos usted pueda y quiera pueda cuidar y mantener entonces me explico entonces yo no creo en eso del destino que todo esté escrito usted va haciendo su destino a medida que va viviendo y a medida que va eligiendo o sea usted puede elegir una cosa casarse con una persona y va a tener con esa persona tal y cual hijo si no hubiese decidido eso se casa con otra persona tiene otros hijos en eso es que yo creo vamos a pasar ahora a otro lado de mis creencias que es un poquito así como que fuera de lo religioso creo yo en la evolución o creo yo en la creación bueno no es fuera 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 de lo religioso pero no tan profundo y caótico y yo caótico porque en ocasiones este tipo de temas causa controversia como les dije en el caso de la evolución y de la creación mis amores mis creencias bueno pues miren definitiva y completamente yo creo en la creación del ser humano o sea yo no creo en lo más mínimo en la teoría de la evolución de Darwin y por qué se los digo claro y rápido si el ser humano fuera producto de la evolución por qué razón siguen existiendo monos porque nosotros mismos como seres humanos no seguimos evolucionando cuánto tiempo necesita el hombre actual para evolucionar por qué entonces si nosotros como seres humanos actuales porque hay muchas personas que dirán no porque desde la época del hombre de cromañón o del hombre de nerdaltal hemos avanzado mucho como genéticamente como seres humanos un poco sí pero no tanto porque desde la aparición del homo sapiens hace más de bueno se tiene un registro más o menos ahora mismo no lo tengo en la mente pero creo no me acuerdo ahora mismo pero es muchísimo tiempo no se ha detectado ningún tipo de avance genéticamente hablando a grosso modo de la raza humana como tal sí que hay diferentes cambios en diferentes razas según la adaptabilidad del ser humano según el lugar donde vive por ejemplo las personas que tienen la piel oscura son personas que vienen del continente africano entonces tienen una exposición al sol mayor por lo cual necesitan la melanina en su piel para pues protegerse mejor del sol y de los rayos del sol entonces esa es la razón por la cual ellos tienen por ejemplo esa piel oscura digamos que eso es en cuanto a evolución si hablamos en cuanto a evolución si hablamos por ejemplo la raza blanca pues entonces se desarrolló en un clima más cálido más frío entonces no necesita esa protección de tanta melanina en la piel de hecho incluso tomando menos o recibiendo menos soles por la cual entonces su piel no tiene ese color tan oscuro sino que es más bien más pálida en sí ahora bien yo creo en la creación no creo en la evolución tanto así es que hay animales por ejemplo como el cocodrilo que tiene millones de años exactamente igual y tal cual lo conocemos con uno que otro ligero cambio ok pero no un gran cambio que se pueda registrar y decir es completamente otro animal o sea no creo esa es mi opinión yo no creo en la evolución para mí el ser humano fue creado ¿por quién? bueno depende de lo que usted crea para mí fue creado por Dios hay personas que piensan que fuimos o sea que fuimos creados por una raza extraterrestre más evolucionada que nosotros pero en lo que sea que usted crea para mí a modo personal el ser humano es una obra de creación fuimos creados genéticamente tal y cual somos y punto o sea eso de que que no que vamos evolucionando que nos va a salir un tercer brazo en no sé cuántos años eso yo no lo creo yo no creo eso luego entonces mis amores hablando de extraterrestres y razas y así por el estilo creo yo unos extraterrestres bueno yo mis amores bellísima o sea Nelsi alias bellísima sí creo firmemente en que existe otra raza fuera de la tierra creo firmemente en que debe de haber otra raza fuera de nosotros los seres humanos de no ser así sería para mí un desperdicio completo y total de espacio en el universo o sea vamos a ponernos claro el universo es infinito infinito significa que ni sabemos qué cantidad de galaxias hay nosotros vivimos en la galaxia por la vía láctea que está dentro de lo que es también el círculo del cinturón de orión bla 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 tenemos un sol central aparte del sol que usted ve todos los días nuestra galaxia gira alrededor de otras más o sea conjunta con otras más y giramos alrededor del sol de acción se llama que es el sol central o la estrella central de las pléiades entonces eso estamos hablando de una esquinita del universo entonces ustedes me van a decir que entre tantos millones de soles estrellas planetas sistemas galaxias etcétera 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 los únicos que existimos y las únicas seres pensantes o por lo menos raza a modo general somos nosotros vamos a opiarnos nosotros mismos como raza inteligente todos los animales que hay aquí en el planeta porque hasta el momento la NASA ni ningún organismo oficial nos ha dicho que ni siquiera existen animales en ningún otro planeta ni mucho menos a pesar de que nosotros como raza estamos como les digo muy poco avanzados o sea mínimamente avanzados todavía en cuanto a tecnología y conocimiento de nuestra propia galaxia o sea nosotros como raza humana ni siquiera conocemos nuestro propio sistema solar los nueve planetas que componen bueno ahora son ocho porque quitaron uno imagínate tú o sea ponen y quitan porque ni siquiera están seguros realmente de qué calificación necesita tener un planeta para considerarse planeta y consideraron que me parece que es Plutón era planeta pero realmente muy pequeño para hacerlo y entonces lo bajaron a categoría de planetoide y ya simplemente son ocho planetas en nuestro sistema solar ajá oye esa baila entonces si ni siquiera saben exactamente cuántos planetas tenemos realmente en nuestro sistema solar que van a saber de otros planetas de otros sistemas solar o sea no saben no saben entonces decir de partir de la idea de no nada más somos nosotros y punto primero me parece un pensamiento egoísta completamente o sea yo como ser humano yo como ser pensante bueno pensante vamos a ver porque hay animales que piensan más que algunos humanos o sea eso depende como usted lo vea soy la única raza en todo el universo soy el único ser pensante con capacidad de hablar por ejemplo qué otra cosa diferencia el ser humano de los animales bueno él habla la capacidad de razonar y pensar al nivel que lo hacemos como les dije o sea no todo pero bueno etcétera etcétera entonces somos nosotros los únicos no me parece algo estúpido ay perdón no no creo no me parece para nada en lo más mínimo o sea si somos productos de la creación no creo en lo más mínimo que un ser tan superior nos haya creado a nosotros y solamente a nosotros si nos ponemos en ese lugar como ese ser superior pensante y por ejemplo tú tienes una esta sala entonces hay diferentes cajas si tú tienes diferentes cajas entonces están todas vacías y creas en esa caja por ejemplo haces unos muñequitos de masilla somos nosotros los seres humanos y lo pones en esa caja vas entonces a dejar el resto de las cajas vacías o sea es algo lógico no creo o sea no creo usted no cree en esta terrestre o en otras razas fuera del planeta tierra feliz de la vida no hay problema yo sí creo ahora bien jamás y nunca yo he visto prueba de eso también como le digo una cosa le digo otra hay personas que dicen yo vi un platillo volador vi una luz en el cielo vi no sé qué cosa jamás yo nunca he visto absolutamente nada fuera de lo normal en el cielo ni nada de eso a menos que fuesen por ejemplo estrellas estrellas fugazes y cosas así o sea yo yo nunca respeto muchísimo a las historias que muchas personas cuentan de que han visto diferentes cosas y eso así por el estilo pero yo misma jamás pero por el eje de lo que les digo por convicción personal y por lógica pura no puedo imaginarme ni creer que simplemente existimos nosotros como raza en todo el universo si es así es una enorme pena es una cosa es algo realmente triste que nos hayan creado a nosotros y no sé cuál razón fue tan mala que no dio deseo de crear ninguna otra raza ¿me entendieron? o sea sería triste sería muy triste que él no sea pero de ver yo jamás he visto nada así es que si un buen día la NASA o quien sea que nos quiera decir entonces nos dice realmente sí si miren ustedes existen otra raza pero nosotros no se lo habíamos querido decir porque teníamos miedo a la reacción de ustedes yo me quedaría así como que yo lo sabía o sea lo imaginaba porque de saberlo saberlo no lo sé entonces es mi pensar al respecto de eso de los extraterrestres cosas así por el estilo creo entonces como les dije en un inicio creo que le puse la mano al micrófono en como les dije ángeles, demonios y todas esas cosas sí eso se respondió por sí solo anteriormente porque si yo les dije como les dije si yo creo en Dios también creo en el diablo lo que significa que yo no creo porque le ruegue o le pido tenga culto ni nada de eso o sea que a veces la persona no entiende bien el concepto sino que creo que existen o sea yo creo que existe Dios existe esa fuerza buena positiva y existe también el otro lado y existe también algo intermedio también porque nada es tan completamente bueno y completamente malo o sea todo está siempre fluctuando y uno como ser humano tiene la capacidad de elegir qué hacer bien y qué hacer mal todos sabemos hoy en día que es bueno y qué es malo y qué está bien hecho y qué no de hecho incluso tenemos un sentimiento por dentro que usted le puede llamar si usted quiere que cuando usted hace algo mal hacia usted mismo o hacia cualquier otra persona usted siente ese sentimiento así de como que concha le lo hice mal a menos que usted tenga un comportamiento psicópata y eso es otra cosa porque los psicópatas no tienen sentimientos no sienten dolor por ninguna otra persona no sienten nada cuando le hacen mal a otra persona y por eso entonces tienen la capacidad de hacer tanto mal a tantas personas porque no tienen empatía para con el otro eso es otro tema entonces sí creo que existe lo bueno o creo que existe lo malo creo que existen por ejemplo agentes del bien que son los ángeles y agentes del mal que son los demonios creo que sí creo que sí otra cosa los illuminati ay señores vamos a ese tema yo dije en este video no es que cabe porque me han preguntado incluso en comentarios si tú crees en los illuminati a ver a ver así 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 como yo he visto videos aquí en youtube que lo ponen directamente no pero sí creo que evidentemente por lógica pura de nuevo como les dije con la cuestión de Dios es algo de lógica que evidentemente hay un poder por encima del poder o sea eso es algo de lógica pura porque a mí me cabe en la cabeza que cada presidente por ejemplo casi en todos los países del mundo los presidentes o los periodos presidenciales tardan de 4 a 5 años más o menos a grosso modo o sea hay países que cada 5 años hacen elecciones otros que cada 4 más o menos ahí va la cosa ¿qué pasa? si cada 4 años viene una persona diferente en algunos países duran 2 o 3 periodos consecutivos por ejemplo en nuestro caso actualmente tenemos a Angie que tiene 3 periodos consecutivos ya de 4 años o sea tenemos más de 12 años con ella y bueno pero independientemente de eso hay elecciones cada 4 años entonces a mí no me hace mucha lógica el saber que cada 4 años va a estar cambiando de persona al mando en un país específico y cómo funciona todo a modo general por encima de eso entonces basados en eso sí creo que aparte del presidente que da la cara a la persona que uno ve normalmente debe de haber algún poder por encima que se encarga de que todo funcione de la manera en que debe hacerlo o por lo menos que ellos quieren que funcione porque posiblemente o posiblemente no o sea sabemos que hay muchísimas cosas que hacen no importa en el país que usted esté señores no importa o sea en todos los países del mundo tenemos el mismo problema tenemos corrupción en mayor o menor medida tenemos escaseces en mayor o menor medida tenemos abundancias en mayor o menor medida o sea todos tenemos problemas todos los países del mundo yo les he contado por ejemplo a ustedes aquí en mi sección de los viernes de viviendo en Alemania parte de cosas que aquí en Alemania por ejemplo ni siquiera funcionan como deberían ni mucho menos o sea con eso yo lo que les quiero decir a ustedes es siempre que nada es tan blanco ni tan negro o sea aquí hay de todo por todas partes o sea no importa en el país que sea que usted esté en América Latina en Asia en África en Europa hay cosas por todas partes entonces yo sí creo que debe de haber un poder por encima del poder que nosotros vemos normalmente porque de no ser así entonces la cosa se dañara o se destruiría cada periodo de tiempo que cambia por ejemplo el poder de persona a persona entonces creo que debe de haber ahora bien que sea así como que así como que lo ponen y una cosa así una conspiración extraña bueno yo ese tipo de video me gusta verlo para entretenerme básicamente pero yo no creo quizá aparte de cosas que digan pero todo así como no así no así no ahora bien que por ejemplo en el caso de la industria de la música el arte y todas esas cosas se me está poniendo un poquito oscuro mejorcito porque es que está un poquito nublado hoy entonces a veces asoma un ching el sol y a veces entonces se va del todo entonces ahora se fue del todo y tuve que poner la cámara al máximo de potencia ahorita sale y me deslumbra en fin en el caso por ejemplo de la industria de la música el cine cosas así por el estilo que dicen que que manejan parte por ejemplo de ese tipo de industria y cosas así bueno pues a mi me parece muy lógico o sea evidentemente alguien tiene que manejar todo eso por detrás como les dije que no son los actores ni mucho menos y no creo ni ni cercanamente que un actor por ejemplo llegue a ser conocido o muy famoso simple y llanamente por su talento o sea eso es mentira evidentemente alguien está dirigiendo quién va a llegar y quién no va a llegar dependiendo de los intereses que tenga a modo privado yo mismo porque hay muchísima gente y hoy en día nos damos cuenta en los últimos años cuando hay tantos programas de talentos parece que en los últimos 10 años o algo así se han desarrollado mucho lo que son los talentos programas de talento como la voz The Voice en fin y vemos tantas personas con tanto talento tantas personas que tienen capacidad y que cantan incluso mejor que fulana y perengana y que se yo cuando entonces eso siempre ha existido hay personas con muchísimo talento pero no llegan a desarrollarse ni a despuntar porque la persona que está encargada de buscar esos talentos no le conviene ese talento en específico no por la voz sino porque quizás no sea una persona manejable como ellos quieren entonces sí yo creo que sí que en ese sentido sí hay personas que manejan eso por la parte de atrás por las bambalinas entonces eso sí claro o sea que se llamen así o no se llamen así bueno pues no sé pero sí creo que realmente debe de haber algo por detrás también se habla mucho de que los banqueros son las personas que dirigen el mundo y cosas así por el estilo pues obvio porque el dinero es el dios de este mundo lamentablemente lamentándolo mucho y evidentemente el que pone el dinero es el que pone las condiciones o sea claro que sí o sea sabemos que todos los políticos en época de campaña necesitan dinero para la campaña entonces la persona X que le va a dar el dinero a diferentes políticos independientemente si ese político supuestamente tiene mucho dinero pero una campaña se lleva millones de dólares que no todo político lo tiene no es millonario en dólares pero no solamente que lo tenga sino que no está dispuesto a invertirlos sin saber si va a ganar o no entonces no las personas que crean no porque fulanito es millonario y no va a necesitar dinero de banco no va a estar entonces adherido o no va a tener luego si gana que devolverle el favor a esos bancos por ejemplo porque él tiene dinero mentira o sea el que crea eso vive en un mundo de fantasía todos los políticos necesitan un apoyo económico porque ellos mismos no van a gastar de su bolsillo al aire a ver entonces si funciona o no sobre todo esos grandes millonarios son millonarios porque no gastan su dinero así porque sí son millonarios porque saben exactamente cuándo gastar su dinero y cuándo no y no van a invertir millones de su propio dinero de su bolsillo en una campaña que ellos no saben si va a funcionar o no entonces quien da el dinero como les dije pone las condiciones entonces claro eso sí gana la persona y eso sucede en mis amores en todos los países del mundo en unos más en unos menos en unos es más evidente en otros menos pero eso sucede en todas las partes del mundo ¿por qué? porque la persona que invirtió su dinero en tal y cual candidato quiere que le devuelvan su dinero ya sea que le devuelvan el dinero directamente en efectivo o bien en favores que es lo que más normalmente se suele hacer en favores después que usted gane ya sea que le dé por ejemplo una conciliación X ya sea que por ejemplo crea una ley X que le beneficie en fin entonces eso es así o sea el mundillo de la política y todo eso así es como funciona ay 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 yo estoy picante ¿verdad que sí? hay demasiada cosa junta yo creo mis amores que yo voy a ir dejando el video de hoy hasta aquí para hacer la primera parte y luego entonces cosas que me faltaron si yo veo que le gustó mucho este video le dieron muchos likes muchos clics y cosas así entonces puede hacer una segunda parte pero yo creo que les he incluido demasiadas cosas juntas y tengo que darle tiempo a ustedes de digerir estas informaciones que yo les he dado hablamos de espíritu hablamos de creencia religiosa hablamos de extraterrestre de iluminada aquí hablamos de todo el día de hoy así que ya ustedes saben esperando que les haya gustado el video pero sobre todo que les entretuviera que es la idea y bueno sí mi intención con los videos al traerles un momento pues de relax a ustedes mientras van haciendo sus cositas me puedan ir escuchando y ya ustedes saben mañana en viviendo en Alemania les traigo entonces otro tema referente a la vida en Alemania que precisamente lo voy a grabar ahora mismo como si ya ustedes saben hasta la próxima hasta la próxima bye